Sam Gallingham, Player of the Season. Tu prima también estaba nominada, pero no ha podido venir a recoger la pelota. Pero igualmente, nosotros sí que recogemos aquí este trofeíto de la mano de Cannavaro. Player of the Season, Sam Gallingham. Terminamos el capítulo anterior en nuestro Prime. Y este lo empezamos también en lo más alto. Nuestro absoluto Prime. Ascenso a Championship. Estamos en segunda división. Por favor, todo el mundo like, suscrito y apoyando mucho este modo carrera que en cuanto subamos a la Premier va a terminar porque se viene FC25 también. El viernes de la semana que viene, el día 20, FC25, papá, aquí en el canal. Por favor, necesito ideas, modos carreras, reconstruyendo. Póngamelo en comentarios, que les leo todo. Y vamos a continuar con la historia de Gallingham. Valemos 156 millones de euros. Qué absoluta locura es esta. 41 partidos, 26 goles. Valoración media, 8,4. Asistencias a la temporada, 22. Y 156 millones de valor. Is this the best player of the world? Of course. Madre mía, cómo hablo inglés. Desde que juego en la Premier, chico, entiendo todo. El Arsenal ha ganado la FA Cup, señores. Acabamos la temporada. Segundos, ascenso directo. Lo leí en comentarios, chicos. Si no hubiese simulado un partido, habríamos quedado campeones. Pero bueno, qué más me da quedar primero que según. A estas alturas, ascenso es ascenso. Y cómo podemos renovar por nuestro club, que obviamente somos One Club Man. Seguimos con dos estrellas, eh. No subimos ni una. Tenemos 86 de media. Y una estrella entera, literal, es nuestra. Las recomendaciones de nuestro agente, ¿cuáles eran? Sanetien, Ignorzad, Bisela. Estos son los equipos que vienen a por un chaval de 86 de media. Bota de oro de Europa. Máximo asistente de Europa. Máximo goleador de Europa. Y que juega en la selección, eh. Con 86 de media, chicos. ¿Qué estamos aprendiendo con este modo carrera? Que las ofertas de contrato, las ofertas de otros clubes, te llegan no por lo bueno que eres, sino que te llegan por la división o por la valoración que tiene tu equipo o la división en la que juegas. No hay más. No te rayes con otras cosas porque literalmente lo estamos comprobando. Vamos a quedarnos en el club, chicos. One club man. Sería mi 1, 2, segundo ascenso. Mi tercera temporada con este equipo. Tres temporadas seguidas. Creo que ha sido la vez que más temporadas he estado en un equipo NFC, eh. Tres seguidas es una absoluta locura. Creo que está la cuarta. Vamos a por la cuarta, creo, ¿no? No lo sé, chicos. Son muchos partidos, la verdad, con el Nutscout y le he cogido hasta cariño a este equipo de mierda. De hecho, vamos a buscarlo. Tenemos un título de liga que fue el primer ascenso que ascendimos de forma directa. Cobramos 9.300 euros por semana, que es una mierda. Valemos 155 billones y medio de euros, que es una absoluta barbaridad de dinero. Equipo de la semana, 23 veces en el equipo de la semana. Jugador del mes 5. Y, bueno, de momento no hemos sido balón de oro. Molaría mucho ganar un balón de oro en cuarta división inglesa. Este es el nuevo contrato que tenemos ahora mismo para renovar y cobrar 16.000 euros. Nosotros necesitamos 36 goles. Estaba cilando esto. ¿27 goles tengo que meter? Partidos en el once inicial y ya está. ¿27 goles? Me parece bastante, ¿no? En Championship. Pero, bueno, si alguien lo puede hacer, podemos ser nosotros perfectamente. Igualmente, aunque no lo cumplamos, no pasa nada. ¿Por qué? Porque mi objetivo era llegar a primera división. Si esta temporada ya cumplimos el ascenso, el reto está más que hecho. Una temporada entera en la Premier nos van a reventar el ojete cualquier equipo. Entonces, no sé yo si quiero echar una temporada entera en la Premier con este equipo. Venga, vamos a ir simulando esto. Simulamos todos los entrenos. Y esto, como ya sabéis que, bueno, que son amistosos y demás, yo esto no lo juego. Uno, tres, perfecto. El Evibatiomham me ha puesto los huevos en la cara, literal. Tres veces me los ha puesto, además. Pero me da igual. ¿Por qué? Porque ahora sí que empieza lo bueno. Bueno, la Championship, segunda inglesa, debutamos en Evilane, nuestro estadio, nuestro cascarón de nuez, contra el Middlesburg. Seguro que conocéis a este equipo, el boro, se le llama el boro y no es coña. Y como va a ser temporada absolutamente top, nos hemos puesto de rubito. Creo que esta temporada, como todavía nos ha cerrado la inscripción de plantilla, podemos cambiar de dorsal, ¿eh? No sé si ponerme un dorsal ya ultra top de decir soy el putísimo amo de este equipo y vengo a destrozar la Championship. Joder, qué parada me ha hecho el cabrón. Ya empezamos. Buenísimo, amigo. Ey, este 9... Espérate, espérate. Este 9 es nuevo. Poca broma. ¿Dónde está Yata? ¿Dónde está el hombre que metió 27 goles de cabeza la temporada pasada? Sí, creo que es un poquito fuera de juego. ¿Pero este es nuevo o no? Luego tenemos que mirar quiénes son los compañeros, ¿eh? Porque es que no miramos nada de nada. Vale. Yo solo sé que estoy por aquí. Y solo sé que tengo un compa por ahí. ¿Vale? Sí, hermano. Se viene. ¡Uh! Digo, el primer gol de la Champions League lo voy a meter yo. ¿Ves? Es que no tenemos a Yata. No tenemos a Yata, tío. ¿Quién es Yata ahora mismo? No tenemos a ningún Yata, tío. Si nos han robado a Yata, nos han quitado el truco. No, Yata hasta aquí es el 29, creo. Este es Yata. ¿Yata eres tú? No. O sí, no lo sé. ¡Cristiano Ronaldo! Está bien. ¡Dispara! Venga, va, está bien. El truco del palo, no, por Dios. Vamos, coño, que lo vamos a destrozar en la segunda parte. Destrozamos al boro. No va a tener sentido. ¡Uh, qué buena entrada! ¿Vale? Estoy. ¡Dispara! ¡Primera asistencia, tíos! Va, Palmer mete el primer gol del Notch County en la Champions League. De la historia. Si vimos lo que había ganado este equipo y tenía un título nacional y era la FA Cup. Yo entiendo que por lo menos una segunda sí que han jugado. Lo que pasa es que luego han ido comiendo mierda, pero bueno. Si no ha sido así, pues gol histórico, hombre. Estoy Yata. ¡Yata! ¡Hostia, qué buena, tío! ¡Ay, qué fuera de juego! ¡Oh, no era fuera de juego! ¡No fuera de juego! ¡Hostia! ¡Hostia! Pues qué buena contra, ¿no? Yo creía que era fuera de juego, tío. Buah, pues se la vi de cabeza de locos. Este pase ha sido el que he hecho yo, ha sido el que ha roto toda la defensa. Es así. No le den más vueltas. Y como vamos ganando 2-0, tío, vamos a ir simulando hasta el final. 2-0 se quedó así. Hay muchos partidos por delante. Cálmense. El segundo partido contra el West Bromwich Albion, que creo que ya jugamos contra ellos en una FA Cup. Así que no es un rival nuevo. Hostia, estoy pensando que sería ultra top ganar este año la FA Cup, que va a ser prácticamente imposible. Pero tú imagínate, FA Cup y Ascenso. Y la Premier no la voy a jugar, ¿eh? No la voy a jugar porque no me da tiempo de hacer una temporada entera porque sale ya el FC 25. Buenísima, hermano. ¿Vale? ¡Uy! Creía que era gol. ¡No me jodas! Os juro que lo estaba celebrando ya, ¿eh? ¿Qué cojones ha pasado aquí? Ah, y encima ha dado al palo de atrás. Perfecto. Buah, como llegué. Como llegué. Este es un golazo, tío. Cómo le he dado de duro, ¿eh? Más duro que una infancia en Pakistán. Qué rico, hijo. ¡Pum! ¡Hostiazo! Pa'lante. Primer gol de Galingam en la Championship. Rebotín que ha quedado ahí medio muerto. Pasecito del compa. Y pa' dentro. Listo. No sé qué hago. Es que me he visto vídeos de Galiño. Le he puesto a este man los vídeos de Galiño y ya se cree Galiño, tío. Lo siento. Otro robo, tío. Pero ¿cuántos llevó? Suerte. Suerte, ¿no? Ni de coña. Pues ya está. Ya está, ya está. Tío, no sé qué cojones está pasando en este partido. Pero parezco Jesucristo, tío. Parezco una mezcla entre Messi, entre Cristiano. La de Messi que colocaba antes con la zurda. Esto ahora Cristiano desde fuera. Cantadita del portero un poco. Igual no se lo esperaba desde ahí, no sé. Los fans volviéndose locos, obviamente. Tú imagínate, macho. Ascender a segunda y que de repente los dos primeros partidos los tengas ya tan de cara. Odio esas fotos porque parece que estamos en la foto de la cárcel. Literal parece la foto de la cárcel. Esas fotos, las odio. Me siento muy confiado. Hemos llegado al descanso. Yo creo que voy a simular hasta el final. 0-2. No se movió. Perfecto. Doblete de Gallingham. Llevamos dos goles y una asistencia del partido anterior. Se viene la Carabao contra el Portsmouth. Vamos a por ellos. Estaría muy bonito este año. Ya no te digo ganar, pero por lo menos llegar a fases finales. O por lo menos una final o una semi de Carabao o FA Cup. Yo creo que es más fácil, no sé por qué, la Carabao que la FA Cup. Estamos jugando contra Francia, parece ser. Aquí no viene nadie. Yata. Buena manita. Yata va para ti, hermano. Es que el bug sigue vivo, eh. El bug sigue vivo, tío. Este año no vamos a poner las pilas, ya verás. Dale, Yata. Ay, no llegó. A ver si esta llega. Yata, me la está pidiendo. Me quedé corto. ¿Quién entra? No pita, falta... No pita, falta. Carby, que no ha sido nada, coño. Yata. Yata, tío. Con todos los pases que te he dado yo. Uy, mucha gente aquí. Eh, Arby. Arby. Que eso falta, coño, y lo sabes, eh. Va, dele. Buenísima. Buenísima la presión. Aparta, nueve, que es mía. Yata. Yata, coño. Pero, ¿cómo no me la pasas a mí, tío? ¿Cómo no me la pasas a mí? Si estaba solo. Que vale que ha terminado en gol, tío. Pero si estaba yo. Buah, tío. Esto es crisis con nuestro chaval de dos metros que enchupa todas de córner. Yo creo que no. Mira, ahí está Yata. Es que si me enfado con él, no mete goles nadie más, aparte de yo. No me puedo enfadar con Yata, porque si no, nadie mete goles. ¡Penal! Por lo menos es penalti. Vale, vale, vale. Menos mal. ¡Hostia, tú! Menuda mirada del tigre tenemos. Se había quedado en el medio el perro, eh. Pero si le tiraba la panenca. Al servicio del gol, señora. Vale, 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 vale. Y cagaron. Ya está. Joder, qué golazo, ¿no? Qué golazo, tú, cómo lo ha enchufado. Señora, a su servicio. Y yo me voy de aquí, que he quedado con una veterano. 4-0. Y la noche terminó mejor, háganme caso. Contra el Bristol en Liga, por ellos, un puntito, nosotros seis posiciones. Sosenton primero, Notskot y segundo. ¡Dámela! ¡El larguito! ¡Oh! ¡Oh! Demasiada verga. ¡Ay, coño! ¡Oh! 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 ¿Por qué? La desgracia me persigue y no pudo entrar con la mía, tío. Era jugada de Leo Messi la que me hice. Me metí hasta adentro. Si estaba tu prima esperándome y todo. Vale, Langstack sigue. Langstack sigue siendo el 9. Yo creía que habíamos cambiado de 9, pero no. Prácticamente yo creo que seguimos con los mismos pirados con los que empezamos en cuarta división inglesa, ¿eh? Que el club no se ha gastado ni un euro y no para de recibir dinero. Este club ahora mismo es jeque árabe. Robiño. Esa es. ¡Uh! Recalentada ese pibe, ¿eh? Madre mía cómo había entrado. Pero toma. Aquí mando yo, crack. Buah, qué pase, tú. Ese pase se tiene que meter en el museo del pase. Para que los mediocentros aprendan a pasar. Vale, 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 vale. Tengo un plan, chicos, ¿eh? Tengo un plan. Hacer como que voy por aquí y ahora mira. Por favor, si me diesen todos los goles que no han sido por los palos. Es que sería el mejor jugador de la historia del fútbol. De verdad. Cada modo carrera doy 400 palos. Es impresionante. No te rayes, que no es tu culpa, coño. Es que soy yo, que tengo un mal fario. Me han echado un ufa, yo qué sé. Tengo una maldición. La maldición de los Galicia en el FC. No lo entiendo. Otro robo, tío. Pero cuántos robos llevo en esta temporada. Sí, parezco un banco. Toma. Mano. Arby. Pítala. No la pitan. Es que es increíble. Son las peores leyes de la ventaja que dan en la historia del fútbol. Hola, qué disparo de mierda. Toma. Qué bien. Tres. Me ha parado ya Oliver Atom. Porque, de verdad, parece de supercampeones. Se nos va Yata en un córner. Este entrenador tiene menos luces que un barco pirata. Otra asistencia, al menos. Y ahora en el 81 me voy yo. Me piro. Oh, buah. Simular hasta el final. Me quedo en 2-0. Y al momento de Champions League no hemos perdido ningún partido. De hecho, vamos líderes. Nueve puntazos. No nos ha metido todavía ningún gol en contra, eh. 6 a favor, 0 en contra. A este le tenemos que reventar también, tío. No sé por qué. Me está pareciendo más fácil la segunda que la tercera. Ha sido, ha sido increíble este penalti, eh. Creo que me ha salido la ventaja, no sé por qué. Cuando te lo ha cogido el portero, se ha quedado así como rayado unos segundos. Estaba yo también rayado porque me he quedado en plan, eh, ¿qué cojones está pasando? Y ha mirado penalti. 10 de 10, es increíble, tío. Venga, fállala. La fallo, ¿ves? Penalti que no es penalti que fallas. Menos cuando lo tiro yo y lo fallo. Porque ahí los míos sí que son. Vale, buen robo. Estoy. Yata. Toma, toma, toma. Tómalo, tómalo, tómalo. No me pongo chupón. Otra asistencia. Grande, Yata. Se la está sacando este man, eh. En cuarta división, horrible este man. Pero en tercera ha explotado. Y en segunda, tío, sí. Ahí el tío que parece Harry Kane. Hay que cortar ahí, por favor, eh. Cortamos. Aseguramos la zona, aseguramos la zona. Mal asegurada la zona. Y ese rechace, pues yo qué sé, tío. Si la ganamos ahí, pues bien está. Horrible. Este pase es horrible también, tío. Buah, como robes ahí, somos dioses ahora, eh. ¡Dámela! Pero, tíos. Pero, ¿por qué no me la pasáis, joder? ¿Me la pasáis ahora? Es que no entiendo por qué no me la pasan ahí abajo de primeras. Media hora en pasármela, tío. Yo luego la suelto enseguida. Buen robo. Dámela. Hostia, Canutos le sabe, tío. Canutos le sabe al fútbol, eh. Vamos, 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 vamos. Vamos, loco. Joder, por fin, tío. Por fin. Y me voy a celebrarlo con Canutos. ¿Dónde está Canutos? Ven aquí. Canutos, ven, tío. Me iba contigo, macho. Ahí está, a la derecha. A la derecha está Canutos. Sí, señor. El que me la ha devuelto de tacón, nada más pasarle yo, tío. Una pared rápida que me ha valido ya, pues, el gol. El gol, prácticamente. Ogboa, chao, bacalao. Simulamos y así se quedó, 0-2. Y estamos líderes absolutos, todavía sin ningún gol en contra, eh. De hecho, creo que somos el único equipo al que no le han metido todavía ningún gol. Efectivamente, somos el único imbatido de toda la segunda división inglesa. Ocho a favor, 0 en contra. Got. A por el Ipswich. No, banda, jugamos contra la cárcel FC. Tienen el uniforme de la cárcel. Mira, mira. Dani Alves, Ronaldinho, Valderrama, están todos. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado el cárcel FC que se va a llevar un golazo de la Policía Nacional. ¡Policía Nacional! Facilita la primera, gente. Por el país. Me estoy fijando, literalmente, parece el derbi de los presos, ¿no? Porque nosotros tenemos también el uniforme de preso, literal, o de trabajador del footlooker, que viene a ser lo mismo, contra otros que tienen también el del penal. O sea, este es el duelo carcelario, por excelencia. Este es nuestro derbi, banda. Bien, ya está. Estoy. Neymarinho. Ahí estamos. Ahí estamos. Hostia. Cagaron, cagaron. La cárcel ha cagado, eh. La cárcel ha cagado. Me meto hasta adentro, tío. Y doy el pase. ¡Uy! Casi. Ya saben que 100% Jesús, 100% humildad, tío. No puedo... Si veo pase, lo doy. Vi pase, lo di. Punto. Me arrepiento solo cuando no me la pasan a mí. Mira, 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 céntramela. Esa es. ¡Esa es, coño! Así, sí. Joder, macho. Estamos dominando el derbi de la cárcel. Hay que hacer una celebración, la de quedarse quieto, de hacer así, que no sé cómo se hace, y decir, culpable el que se mueva. Y todo es así. Hostia, cuidado. Cuidado con el morsi. ¡Buen cabezazo, bro! Vale, 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 vale. Chequéame esta contra. Chequéame esta contra. Chequéame... No sé ni hablar. No sé ni hablar. ¿Cagasteis? 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 No puede ser, tío. No puede ser. ¡Oh! ¡Uh! ¿Cómo bajó de folla seca? Me estoy gustando en segunda división. No sé por qué me encuentro mucho más a gusto que en tercera. Es como que los equipos presionan mucho menos, tío. Siempre han dicho que como en divisiones inferiores es como mucho más difícil jugar al fútbol. Que cuanto más subes de división, más fácil es jugar. Chicos, me tenéis que chequear esto, ¿eh? No va a tener sentido. No va a tener sentido. No va a tener sentido, ¿eh? He mandado a dormir a dos. Pues tiene que dar al palo, tío. Es acojonante. Me la aspiro. Chao, 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 chao. 3-0. Llevamos 10 goles de los 31 que me piden. ¿En cuánto es 5 partidos? ¿Puede ser? ¿5 o 6 partidos que llevamos ya echados? No sé. Se viene Carabao. Se viene Carabao contra el Crew. Esto hay que ganarlo fácil. Meteré un par y a ver si pedimos cambio. Dame la morenín. Este manín para dormir. Perfect. Pues vengo por aquí. Leo Messi. Leo Messi, tío. Este equipo es muy malo. A ver si el Crew no pasa nada. Pero Leo Messi, tío. Esta temporada tengo cosas de Cristiano y de Messi a la veo. O sea, soy el jugador ideal. Una mezcla entre Cristiano y Messi. ¿Vale? Controlcito fácil. Vengo por aquí. Este man queda muerto. Me ha hecho mucha gracia, tío. No he podido hacer ni el segundo regate porque he visto al man ahí muerto. Y he dicho paso, tío. Como que me ha dado la risa y no he podido seguir, tío. No sé por qué. Depejamos. ¿Vale? Me voy aquí. Se la doy. Pido otra vez en banda. Y a correr, tío. Buah. Muertos, tío. Este equipo ya está muerto. Este equipo está muerto, tío. No me jodas, que tienes que tirar al centro, tío. Tienes que tirar al centro. No todo el equipo es súper enchufado. No sé por qué, pero no todo el equipo es súper enchufado, eh. O sea, mira cómo vienen enseguida. Cómo hacen las coberturas. Es que así es mucho más fácil. Este por aquí ahora también. Tómalo. El equipo va, de verdad. Pero, o sea, como un puto cohete, eh. Fuera coñas. O sea, se mueven muy bien los jugadores. Yo no sé si tiene algo que ver química, etcétera. O yo qué sé. Después de haber jugado tantos años con ellos. Que ya saben también dónde te la tienen que pasar. ¿Dónde se la vas a pasar tú, de Márquez? No sé. Estoy bastante sorprendido con esta temporada en segundas. Sinceramente. 0-2 en la Carabao. Minuto ya 80 y pico. 86. Vamos a simular hasta el final, tío. Ya está. 0-2 se queda así. Carabao está muy bien, pero yo creo que contra el Hull City en Championship va a ser un poquito más complicado. ¿Por qué va a ser un poquito más complicado? A ver, te explico. Tenemos la resistencia bastante baja, sinceramente. Parece que no. Que ahora estamos más o menos bien. Que estamos joya. Pero ya veréis cómo en la segunda parte vamos a estar hechos una mierda. Así que es muy importante meter en la primera parte. Porque si no, nos van a reventar. ¡Ay, Canutos! Iba para ti, hermano. ¡Faltiña! Pero nuestra, qué jodienda, tío. La iba a enchufar desde ahí. ¡Ay, qué mal! Mano. Mano. Bueno, recuperas. Está bien. Sí, sí, sí. Crea en Dios, por favor. Tienes que creer. Tienes que creer. Puto portero, por Dios. ¡Dámela! ¡Hostia, que la vida entró, tío! Que la he visto dentro por la bajada. He hecho algo raro en la repetición. Como bajó así, de repente la vida entrísimo, tío. No sé por qué. Joder, habría sido un golazo. Minutos peligrosos. Minuto 60, tío. Ahora sí que empieza el peligro. Como no les hayamos ganado ya. Fíjate yo la resistencia como la tengo ya. Mis compañeros de equipo también están medio muertos. Y encima no enchufo bien, tío. ¡Dámela! ¡Ahora o nunca, eh! ¡Ahora o nunca! Vale, vale, vale. Perfecto. Y asistencia. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Tranquis. Tranquis. Tranquis que es el 89. Creo que es fuera de juego. Creo que es un poquito fuera de juego. Pero bueno, pito el final y menos mal. Seguimos invictos. Cuatro puntos de habilidad que me los voy a meter directamente al culo. Diamondé del Sporting al Villarreal. Muy, muy, muy buen central Diamondé. Alan Varela, muy buen jugador también. Y Artur Cabral, que se va del Benfica. Saltamos hasta el último día. ¿Por qué? Porque somos one club man. Ya saben que no podemos movernos. Bueno, de recomendaciones nos empiezan a salir ya equipos, acordes. O lo que os he contado antes, a la división. Olympique de Lyon, que estaría ultra top, eh. Me molaría hacer algo en el Olympique de Lyon. Y la Fiore, que también está bastante chulo. Me voy a poner dos más de regate. 95, tú. Y de momento vamos líderes. 18 puntos. Único equipo que ha ganado absolutamente todos los partidos que ha jugado. Y que no le han metido todavía ningún gol en contra. ¿Eres el jugador del mes? Normal. Si estoy siendo el diablo. Manager del mes. Hablar sobre el jefe en una entrevista. Guachi. Trabajar con un artista. Se trabaja. Publicar una autobiografía. Se publica. Hazte embajador de bits. Se embaja. Y ya está. Tengo dinero para comprarme un ático. ¿O no? Un millón. Me quedo pelado, eh. Porque tengo un millón justo. Para adentro. Ya está. Tengo un ático y un coche deportivo. No necesito nada más para vivir. Contratar a un community manager. Ya no me da. No me da para eso. Chicos, lo vamos a ir dejando por aquí. Siguiente episodio va a ser full, yo creo que así. Hasta el mercado de invierno. Pero este de verdad me van a disculpar. He tenido una semana horrible de trabajo. Estoy muy cansado. Hoy es jueves. Y mañana viernes, después de haber trabajado, seguramente publique este vídeo. Necesito actualmente dos días para grabar un episodio así de corto. O sea, no hay por dónde cogerlo, tíos. Así que se queda por aquí el episodio. Siento que haya sido tan corto, pero entenderme también. El próximo, pues oye, volveré con más fuerza. Y me voy a intentar hacer prácticamente mitad de temporada. Pero bueno, hemos echado ocho partiditos hoy. Así que un besito en el Siempre Sucio y nos vemos en el próximo.